¡Vamos, vamos! ¡Y cómo suena, suena! Y ahora, ¿y cómo expresar nuestros deseos sexuales? Señora, dígale a los niños que vayan a ver si ya puso la marrana. A ver cómo va el pavo. Así en las abuelas, ¿no? A ver si te jodas, a ver si ya puso la marrana, porque te platicas de señoras. Para el 2021, ¿cómo lo expresamos? Sí, lo que pasa, este año ha sido tan difícil para todos, pero en este inicio de año sería conveniente. ¿Qué deseo? ¿Qué pasa? Siempre pedimos demasiadas cosas, exigimos muchísimo. Quiero tener 20, 30 orgasmos, quiero tener mucha frecuencia sexual. ¡Ay, eso ya es pedir demasiado! Mi burrito, eso es pedir demasiado. Así es que en este año y en el sexo, pues también no es la excepción, sobre todo lo que interesa hoy, hoy vamos a celebrar sin ropa interior. No se pongan calzones. Que te dicen que si el rojo, que si el amarillo, que si la salud, que si la enfermedad, vayan y festejen. ¡Refrénquese! ¡Orense! 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 ¡Están en sus días! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡No, va a ser un... ¡Pobrecita! ¡Orense! Este año hay que iniciar y apostarle con metas mucho más realizables. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que nos sucede cuando dice, sí quiero más pasión, pero cómo le haces para tener pasión? Hoy le está... Mira, agarra cada quien su globito, por favor. Ahora sí vamos. ¡Órale! Sin globo no hay fiesta. Sin globo no hay fiesta. ¿Qué está el otro? Ahí está. Tú, 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 tú. Este globo que presta para que jueguen a Praetan. Vamos a imaginar que ese globito, vamos a hacer que... Me encanta la manera... Cada quien, fíjate, cada quien... No, es que... ¿Sabes qué me puse a pensar? No, fíjate. Fíjate, fíjate, estoy haciendo esto y hago... ¿Qué? Como que sí, chiche, pa, y echen. Como que sí son del tamaño. Como que son del mismo tamaño. Entonces, para hacer las metas mucho más realizables, vamos a iniciar a aprender pequeños detalles con cositas en casa. Este globo que tienen en la mano es un excelente entrenamiento para dar nalgadas. ¡Ah! Pero... Toma. Con mi manita no. Tene, mídalo, dime. Dime, vaquero, dime, vaquero. Pero al mismo tiempo, para ver la diferencia es... El primero es... Bueno, Andrea ya se pasó, ya se emocionó. No, ya anda prendida, ya anda prendida. Te van a quedar rojas a mi peloncito. Ya, Ingrid, ya, Grey. Ahí está. Primer ejercicio. Vacío, más fuerte. Dímelo, dímelo. Ahí está, mira. Los resultados están a flor de piel. Se están emocionando. Entonces, en un ejercicio tan sencillo como esto es, primero, acaricio. Acaricio en el globo. Primero es acaricio. Bueno, el burro, ve, este... No, el burro... ¡Ay, ya tienes tres hijas, burro! Ya, tú también. Perdón, me duermo otra vez. Primero, acariciamos... El burro hasta con la mosca que pasa. Sienta la temperatura. Dale un besito. No, espérame, Paul. Primero acariciamos. Damos la acaricia. A ver. Denle pequeños pellizquitos. Pero falta un poquito de lubricante también. Sí, claro, por supuesto. Eso se encarga... El cachetito así en la pompita. Si no puedes lastimar. O ponerlo en la entrepierna, ¿ok? Pónganlo en la entrepierna. No, ahí sí te pide un cigarro. No, todo el perro. Así, entonces, con las dos manos vamos acariciando el globo. Para que apriete yo mismo pelvis, ¿no? Si nosotros estamos haciendo esto, sobre todo las mujeres, en menos de tres minutos puede venir un orgasmo. ¿En serio? Ay, caray, no, espérate. No, saca el cigarro. ¡Vamos a un corte! ¡Traen un cigarro! Ok, entonces, tenemos el globo ahí, vamos acariciando. Acaricien el globo, vamos, burrito. Oye, ¿y los hombres? ¿Traen un cedillo? Vamos a hacer un corte, pero de cordón umbilical ahorita. Y los hombres... Oye, no es este tambor. Paul, dale, estimula bien. Se ha delicado, güey. Delicioso. Ahí está. Eso, ahí estás, mi querido Paul. Acariciamos y cuando vemos que sube la temperatura, vámonos con todo. ¡A la lija de azurre! No, tampoco. Ahora, también hay gente que no le gusta la nalgadita. Por eso es importante ir midiendo cómo vamos. Primero, erotizo. El juego es... Me encanta la actitud de... Pique, 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 pique. A mí sí la nalgadita como... Sí, pero no, aparte no va a pedir... Pero este vamos... Vamos de poquito a lo mucho. Ojalosito. No, este año nuevo, por favor, hagan metas medibles. Bueno, es la primera vez. Aprendamos a atrevernos. Eso es importante. Y si no le gusta y si no me gusta, atrévense un poquito más. Porque el cambio viene en la actitud, en la voluntad y en las ganas de quererse a divertir en la sexualidad y en su individualidad. No la descuentes así nada más. Feliz año del día. Igualmente. Dios me los bendiga. Los quiero muchísimo. Y lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Feliz año. Feliz año. ¿Qué dirías así? No vive Cristian Gray y te digo... ¿Qué dirías así? Vámonos. Gracias. Este es el juego. Vean cuáles son los propósitos de los famosos que tenían para 2020. Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve.